...realizando la primera reunión racinguista, para, bueno, esta vez para Lincoln, va a ser, pero con la idea de formar por una vez por todas la filial, acá con Eugenio, bueno, nos hemos juntado entre unos pocos y que ahora somos bastante, que hemos juntado muy poca gente en muy poco tiempo, bueno, con la idea simplemente de juntarnos todos los racinguistas de una vez por todas y que tengamos nuestra filial en Lincoln. Somos muchos, pero faltan muchos más. Somos muchos y seremos más, sí. Sí, hay mucha gente que parece que quedó afuera porque se enteró a lo último, nosotros recién estamos empezando con el tema de la organización, somos muy nuevos en esto, pero lo importante es que tenemos muchas ganas, la iniciativa está, la familia racinguista siempre está presente, se organice lo que se organice, va a estar presente, acá no nos para ni la lluvia. Bueno, además hay una muy buena convocatoria hoy y seguramente se van a sumar más y trabajar por la filial. Siempre hay que trabajar, siempre hay que trabajar, como lo decía Juanchi, hoy por ahí hay algunos que llegaron tarde y no lo escucharon, el tema acá es el compromiso, el compromiso por el club, el compromiso por la filial y tirar todo para el mismo lado. Todos queremos un objetivo que es la filial en Lincoln y vamos a llegar. Bueno, el primer asado tuvo una buena concurrencia de todo tipo, pibes, jóvenes, adultos, es un año también importante para racing. Sí, sí, la verdad que sí, estos últimos años además han sido muy importantes para racing, por eso queremos aprovechar este envión anímico, obviamente, que tiene el club, ¿no? Porque salió el campeón después de mucho tiempo, que el club llega a lo más alto a nivel local y que obviamente volvimos a jugar una Copa Libertadores después de mucho tiempo. O sea, los últimos años de racing han sido muy buenos y te haría bueno acompañarlo con esto que todos queremos crear, el conjunto linqueño, con Eugenio, con ustedes también, la idea de formar la filial de una vez por todas, así que ojalá podamos llegar a buen puerto, que vamos a llegar, vamos a llegar. Bueno, aquí formar, hacer socio, que la cuota no es tampoco tan cara y bueno, y a partir de allí seguir trabajando. No, obviamente, la idea es nuclear cierta cantidad de socios, que eso lo vamos a estar obviamente, lo vamos a estar convocando a la gente a medida de que vamos teniendo información. Bueno, pero con esta gente que estamos acá, ya la idea es armar la filial con esta gente y bueno, obviamente después ha quedado mucha gente afuera, vos, Chillo, lo conocés, somos muchos los hinchas de racing acá en Lincoln y en la zona. Ha quedado gente del Triunfo, de Arenasa, de Robert, de Paster, ha quedado afuera porque obviamente quisimos nuclear lo que es Lincoln. Así que obviamente más adelante vamos a tener la oportunidad de involucrarlos también. Eugenio, aquel que quiera, que está viendo la nota y que es de Lincoln y no participó de este primer encuentro, ¿qué le podemos decir? Mirá, básicamente... ¿Quiere hacerse socio? ¿Quiere hacerse socio? Nosotros, no sé si está bien que pase el teléfono por acá, se puede comunicar a mi teléfono que es 011-1538-07-1919 o a mi mail que es eugenio.com, nosotros le vamos a estar con Juanchi sacando todas las dudas y la verdad que hacerse socio es menos trabajoso de lo que todos piensan. Entonces piensa que hacerse socio es un problema de papelería o no, es fotocopia del documento, es llenar una planilla y tener el compromiso, tener el compromiso todos los meses de pagar y colaborar con la filial. Nada más, no es tanto, esto es una cuestión de gana. Chicos, gracias. Gracias a ustedes. Dejame decirte algo, para la próxima, si yo cambiame el color del micrófono que está color rojo. Pero es imposible. Es imposible, bueno, ya lo vamos a acomodar. Algo tenemos que inventar. Gracias por estar.